¡Hey! Entonces, en esta entrega te voy a explicar cómo puedes obtener los colores de una imagen o su paleta de colores en cuestión de segundos. Mi nombre es Robinson Sierra y te doy la bienvenida. Bien, aquí ya tengo la imagen que he seleccionado para este video. Como puedes ver, tiene distintos colores como azul, blanco y negro, entre otros. Ahora, para saber los colores, simplemente ingresamos a este servicio que se denomina imgr.co. Aquí cargamos la imagen y luego lanzamos el proceso dando clic en este botón. Aquí no tardará más de unos pocos segundos y el resultado nos muestra en la parte superior los colores con su respectivo código hexadecimal y en la parte de abajo la paleta generada, la cual la podemos descargar y aplicar para Photoshop. Aquí ya está descargada. Bueno, esto ha sido todo. Dejo el enlace del servicio en la descripción del video para que puedas acceder directamente. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este en tu correo de manera gratuita. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.